Agentes de la Policía Única auxiliaron a un hombre en la avenida Insurgentes para sofocar el fuego que salía del cofre de su vehículo particular esta mañana. Según comentaron los agentes, ellos circulaban sobre la avenida metros después de la calle Fernando Montes de Oca y observaron que le comenzó a salir humo del cofre al vehículo, por lo que de inmediato el conductor del automóvil, Dash Stratus, se estacionó en los locales que se encontraban por el sector y al abrir el cofre comenzó a salir el fuego. Un locatario del lugar salió con un extintor para sofocar las llamas del vehículo mientras que se apoyaban con cubetas de agua para que no consumiera todo. Tras apagar el fuego, se percataron que uno de los cables pegó en la pila del automóvil, lo que ocasionó el cortocircuito y las llamas. Fuente Libre, la noticia digital.